Diccionario. Arroba diccionario. Desinvertido, es un adjetivo que se refiere a algo que ha sido revertido o retirado de una inversión, ya sea en un contexto financiero, físico o conceptual. En el ámbito económico, describe una situación en la que los recursos que se habían destinado a un proyecto, activo o inversión son devueltos o se retiran, lo que puede reflejar una decisión estratégica para reasignar fondos o limitar pérdidas. En un sentido más amplio, desinvertido, también puede aplicarse a situaciones en las que se ha deshecho de un enfoque o una práctica previa, volviendo a un estado anterior o cambiando la dirección de un proceso. En general, sugiere un retorno o una reversión a un estado previo, ya sea de activos, recursos o estrategias.